¡Pretir negros unidos son Cáceres! Bien, pues hemos tenido tres sesiones de trabajo. La primera, intentamos que no tuviera demasiada carga física, un entrenamiento de recuperación y algo de tiro y tiro de sistemas, porque evidentemente estamos cargados. Y hemos tenido dos buenas sesiones de entrenamiento para preparar el partido de Coruña. El partido de Leymah-Coruña va a ser un partido muy duro, porque posiblemente sea el equipo más grande de la liga, muchos centímetros en sus jugadores interiores. Con la incorporación de Hampal han mejorado, sobre todo a nivel defensivo, su juego de interiores. Y con la incorporación de Dagoberto Peña, pues si antes no tenían un 3 que fuera capaz de anotar, porque Avia está más especializado en labores defensivas y de rebote, pues ya lo tienen. Y bueno, me parece que es un equipo que tiene dos muy buenos jugadores por puesto y en la mayoría a veces complementarios. creo que es un gran director de juego en media cancha, muy buen Monaghan, muy buen jugador a toda la cancha, con mucha capacidad de hacer correr al equipo. La veteranía de Jesús Castro, que ya me ha recuperado de la lesión, está jugando cada vez a mejor nivel. La exclusividad y la capacidad de anotación de Stelzer en el puesto de escolta. Como ya he dicho, Avia y Dagoberto Peña. Y luego lo que sí tienen, evidentemente, un juego interior. Posiblemente los cuatro jugadores en conjunto pueden ser los mejores de la liga, por lo menos en cuanto a número, en cuanto al resultado que están dando Olmos, acreditamos en sus capacidades anotadoras. Ha pasado de ser un jugador que hacía muy buen trabajo de defensa y muy buen trabajo de rebote. Este año, cuando se le ha puesto encima a Bessa el rol de tener que anotar y crear que el poste bajo lo está haciendo muy bien. Jampal la ayuda en labores defensivas. Y luego posiblemente tiene al cuatro más determinante de la liga, que es Buzhan Ache, capaz de anotar de fuera dentro de situaciones uno contra uno, como en tiros abiertos, capacidad de rebote, capacidad de liderazgo en momentos importantes. Creo que ahora es un jugador llamado a estar en ligas mayores. Y luego un jugador que a mí particularmente me gusta mucho, que es Chile, que es un cuatro en un cuerpo de cinco, dos pies, con buena mano, capaz de postear, capaz de tirar. Bueno, un partido muy complicado. Yo creo que está haciendo un temporadón que Tito ha conseguido hacer un equipo muy compensado, que cuando son capaces de jugar alegre, es un equipo que puede ganar cualquier equipo de la liga. Y vamos a ver si nuestra respuesta, si hemos sido capaces, por lo menos también, de recuperarnos a nivel físico del partido del miércoles, que me parecerá fundamental, porque va a ser un partido de mucho ritmo. Una vez el primer objetivo está ahí en esa dirección. ¿Y a lo mejor es previsible que se pueda ver ya la mejor versión del equipo, o un punto de menos presión? Bueno, hemos tenido altibajos en nuestro juego, es cierto. Pero creo que ahora estamos jugando a buen nivel. El partido de Valencia ha parecido que jugamos estaditariamente bien. Posiblemente ahora nos va a costar un poco más ganar fuera de casa, seguro, porque el equipo es diferente. Pero el otro día no era un partido fácil para nosotros, por todo lo que hablamos después en la rueda de prensa, de tener que cambiar de cómo habíamos entrenado, a cómo tuvimos que plantear el partido por la baja de arte. Ahora estamos tranquilos, vamos a ver si somos capaces. Entonces, si tenemos esa ambición de poder sacar un partido o dos, que yo creo que van a ser necesarios dos para poder estar en playoff. Y esa es mi intención. Y yo creo que los jugadores son ambiciosos y queremos hacerlo. Vamos a ver si somos capaces de competir bien. Vamos a necesitar ayuda. Vamos a necesitar que Tomé nos ayude, que Cam nos ayude, que Ibrahim Matoma nos siga. Porque si no estamos en un momento de la temporada en que hay jugadores que llevan mucha carga de trabajo y de partidos. Pero yo veo al equipo bastante bien. Sobre todo en casa, la verdad es que compuemos muy bien. Por la tendencia también se pasa hacia adelante. ¿No da dos hombres como por ejemplo Portales, Tomé, el otro día? Sí, Guille está presente. Siempre ha estado presente durante toda la temporada. Lo que pasa es que sí es cierto que ahora con la baja de Añaterbe, con la baja de Ben Mofo, con Álvaro Frutos, que tiene que pasar al puesto de escolta, pues Guille ha conseguido darnos un ritmo defensivo diferente que luego se traduce en nuestro ritmo ofensivo. No jugamos más en situaciones de todo el campo y eso, por ejemplo, el otro día fue fundamental. Y ahora vamos a ver si Ibra nos sigue sumando. No va a ser una referencia en nuestro juego ofensivo por sus características como jugador, pero así nos tiene que dar dos rotaciones de calidad para que no todo recaiga en Víctor, que está haciendo un temporada tremendo, pero que en un principio no estaba llamado a tener ese peso dentro del equipo, pero él está respondiendo desde luego a la misma realidad. Y en el aspecto físico, ¿cómo está respondiendo Sergio Pérez? ¿También ha estado un gringo? Bueno, ahora está un poquito mejor. La fiebre, el otro día jugó con algunas décimas incluso, bastante debilitado, pero nos ayudó a ganar. Lo que más me preocupa posiblemente sea Ibra. Ibra Tomás se hizo daño en la rodilla durante el partido y no ha podido entrenar con normalidad. Vamos a ver si se lo recuperan para él. Bueno, yo soy un equipo muy grande, muy reboteado. Son capaces de dominar los árboles. Nosotros también, nosotros somos los equipos que más reboteamos ofensivos. Pero me preocupa el vino. Si ellos son capaces de correr al dominar el rebote, luego tienen muchas situaciones de juego en las que son capaces de crear. Evidentemente van a buscar muchas situaciones de uno contra uno de Bucanache y de abierto y un poste bajo, y de Olmos un poste bajo. Pero luego tiene jugadores con mucho talento que son capaces de crear a través del bloque directo, como Treu y Mónaga. Y allí en Coruña nos hizo mucho daño Stelze en salida del bloque indirecto, jugando Carrecon por línea de fondo. Bueno, lo hemos trabajado para intentar defenderle mejor. Allí fue, lo recuerdo, como un partido en el que hubo una superioridad física de su gran decremento. También nosotros íbamos con bajas de jugadores interiores y se notó mucho. Espero que, si Ibra está bien, que igualemos un poco en cuanto a centímetros y a kilos. Lo que fue lo que nos sacó del partido. Respecto a la posibilidad de jugar play-off, ¿cuál es el que saca? ¿Más bien un premio? ¿Una obligación ya entre Willis? Bueno, yo creo que sí, con todo lo que nos ha pasado, con todo tipo de vicisitudes que hemos pasado durante la temporada, con idas a la CB, con operaciones de jugadores importantes, compitiendo algunas veces con 7 y 8 jugadores, sino que tiramos un play-off. Yo me lo tomo como un premio para el equipo, para el club y para la afición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.